Desde el 2010, el CRIP Sonora ha brindado casi 300 mil terapias de rehabilitación a niños y niñas del noroeste del país. DIF Sonora fortaleció el programa Manos a la Vida, integrando a personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual al ramo laboral. Y a nombre de mi esposa Ivette, quiero reconocer a las empresas que han hecho esto posible, que han contribuido a elevar el autoestima de estos sonorenses al reconocer su responsabilidad y alto sentido del trabajo. En materia de salud, hoy Sonora está mucho mejor que antes. Se ampliaron, remodelaron y equiparon los hospitales generales de Hermosillo, Cajeme y Guaymas. Se construyen nuevos hospitales en Cananea y Caborca. Se equiparon y remodelaron los centros de salud en ocho municipios. Y se gestionó un nuevo hospital del Seguro Social para Hermosillo. Los trabajadores del Estado también cuentan con tres nuevas clínicas y actualmente Istezón construye un nuevo hospital en Nogales.